Hemos intervenido en este lugar denominado El Canchón, es una galería donde se comercializa todos estos productos adulterados, de dudosa procedencia. Hemos incautado una inyectable de fentanilo, 14 inyectables de ketamina, dispositivos médicos, lidocaina, todo esto puede de dudosa procedencia. Es más, este inyectable, bueno, preparado con cocaína, podría ser de alta dependencia. ¿Qué tan letal puede ser en el organismo un tipo de medicamentos? Bueno, si en un kilo de cocaína vertemos esta cantidad y se logra concentrar más de dos gotas en una determinada aplicación, digamos, de la droga, podría causar la muerte. Ahora, ¿esto se está usando con más frecuencia por bandas de criminales que tal vez buscarían seguir expandiéndose en el país? Lo que estamos persiguiendo es que no se desvíe, porque este es un medicamento que está permitido, o sea, se usa para enfermos de cáncer terminal, que pagarles una calidad de vida y que no sufran mucho. Por las bandas criminales. Claro, la desviación a una banda criminal, una banda de narcotraficantes que quiera causar dependencia a los consumidores, bueno, se va al mercado ilegal como este caso, adquiere este inyectable y, bueno, obtendría pues una gran ganancia.